Mami, dame de tus besos que me vuelven a mi lado Porque besos tu me guías luego a paso por tu rock Bajamos de pasito y te toca lo mayor son Mami, ¿qué te sabe? ¿Qué te sabe? ¿Qué te sabe? Este saludo ahí a los cabros que lo están viendo Ya estamos por ingresar ya, así que tranquilo nomás Dame de tus besos que ni boca son y más Dame de tus besos que no vamos a bailar Dame de tus besos que no vamos a bailar